CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Campesinos de Cantagallo, Cimití y San Pablo llegaron a esta Barranca Bermeja para reunirse con representantes de la ONU y organizaciones de derechos humanos para denunciar la manera como la fuerza pública, especialmente el ejército, realiza la erradicación de los cultivos ilícitos de manera forzada en estas zonas del sur de Bolívar, expresando sus inconformidades frente a este proceso Estamos en lutos, rechazamos rotundamente a los campesinos de San Pablo y del sur de Bolívar este hecho, de Tumaco, del Cauca y así sucesivamente las violaciones de los derechos humanos a nivel nacional Bueno, ellos han llegado en diferentes veredas, llegan y encuentran un cultivo solo, lo arrancan, empezaban diciendo que un poquito y luego se descuidaba el campesino y arrancaban todo es ahí la indignación también del campesino, la falta de seriedad, porque si algo tenemos los campesinos es palabra y entonces es ahí donde los campesinos empiezan a decir ni una mata, ¿por qué? porque entonces después el gobierno nos desconoce como coqueros Los campesinos se mostraron preocupados por el incumplimiento del Estado ya que esto no era lo que se había acordado asegurando que no están en contra de la erradicación, siempre y cuando el gobierno les garantice y les brinde las herramientas para sustituir estos cultivos ya que es su única fuente de sustento El campesinado hoy aquí presente en nosotros ha pues venido a solicitarle apoyo a Naciones Unidas, a Defensoría del Pueblo y a todas aquellas organizaciones sociales, pues tenemos entendido también que de parte de Naciones Unidas siendo responsable en la realidad, las situaciones en terreno no han pasado a mayores pero verbalmente si han habido amenazas por decirlo así de parte del campesino indignado e impotente de ver cómo le están erradicando sus matas y pues al no tener ninguna otra manera pues proceden a decir que no erradiquen más porque puede haber hasta machete Por su parte Iván Madero también denunció que al parecer el ejército estaría obligando a los campesinos a realizar una serie de actividades donde ellos se rehusan a la erradicación, situación que genera preocupación y zozobra La preocupación consiste en que se viene hostigando a las comunidades allí en las veredas de estos municipios se viene obligando a los campesinos a tomarse fotografías en los cultivos de coca Igualmente los vienen obligando a coger machetes, a coger palos y otra clase de armas y tomarles fotografías para justificar que los campesinos se oponen a esta erradicación forzada que viene haciendo el ejército como tal Se llegaron algunas conclusiones donde se realizará una visita de verificación para buscar una solución a esta situación que viven los campesinos del sur de Bolívar y no pase como lo que se presentó en Tumaco donde varios campesinos perdieron la vida Crear una comisión de verificación, constatar la situación y hacer una incidencia a nivel nacional para que no vaya a ocurrir lo que ocurrió en Norte de Santander, en el Cauca y en Tumaco específicamente Lo que vamos a desarrollar es una misión preventiva de verificación ante la situación para prevenir una posible masacre o una acción que lamentar por parte de la fuerza pública contra los campesinos Los campesinos dieron a conocer que seguirán hasta las últimas consecuencias para evitar seguir siendo víctimas del Estado Feria Agropecuaria y Agroindustrial de Barranca Berbeca y el Magdalena Medio Feria Agro, versión 52, del 8 al 16 de octubre en Expo Eventos Campo, Vida y Progreso Ven, disfruta en familia CTBM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio